Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de Management Empresarial, Ventas, Marketing, Capital Humano, Capacitación, Innovación, Procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Hola, buenas tardes a todos. Sigo con el tren de agradecimientos, como siempre, por seguirnos en nuestro blog, en nuestro portal de contenidos, en las redes, cada vez más gente se suma, generadores.tv, la verdad que nos hace muy felices que descarguen las herramientas todas las semanas, que nos hagan consultas. Antes de presentar a nuestro invitado, un especial agradecimiento a BAPIME, a Nicolás Morel, el subsecretario de PIME de la Ciudad de Buenos Aires, realmente la he pasado maravillosamente bien ayer, en una charla que tuve que dar en el Planetario, que seguramente ahora veremos algunas imágenes. Y los invito a que participen de toda la Semana PIME, porque van a encontrar en las redes, en las redes, todo lo que está sucediendo. Y ahí veo que en nuestro monitor, porque esta es la radio que se ve, donde el Planetario fue un escenario hermoso realmente. Y en la Semana PIME van a poder participar de las diferentes actividades, y mañana me toca nuevamente dar una conferencia del mundo digital, y cómo vender internet, y marketplace, y todo lo que es marketing digital, social selling, inbound marketing. Siempre arrancamos con ventas, porque es lo que las PIME necesitamos, entender procesos comerciales. Y va a estar Connie Ansaldi también como influencer, hablando de marca, así la vamos a pasar muy bien mañana, de 18 a 20 horas, en el Conex. Por otra parte, otro especial agradecimiento a la gente de la revista Forbes, que tuvo la amabilidad, más allá de que escribo algunas columnas, la amabilidad de hacernos una nota de generadores de buenos negocios, y justo con Emiliano, mi socio, que ese día estaba de viaje, no pudo participar, pero la verdad que la nota muy linda, refleja la historia de todos los que somos PIME, emprendedores, y cómo lo que nos cuesta, entonces, que nos den un espacio, en una revista tan prestigiosa, y que no habla habitualmente de empresas PIME, sino de casos de emprendedores Endeavor, y después de muchas empresas grandes, y empresarios de multinacionales, así que un especial agradecimiento también. Ahora les voy a pedir, por favor, la placa de nuestro invitado número uno, así lo presentamos. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios número uno de nuestro país. Daniel Dimare. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, la verdad que muy agradecido que te hayas tomado el tiempo, que estés con nosotros. No, un placer. Juguetes Rasti, porque antes éramos Dimare, Sociedad Anónima, Juguetes Rasti, ya después vamos a mostrar, y vamos a tener fotitos en las redes también para nuestro sorteo, porque nos trajiste tan amablemente también unos regalitos para sortear. Quiero empezar con vos, porque la verdad que no nos va a alcanzar ni el programa, ni cinco creo, porque los sigo, los he visto, hemos estado en eventos juntos, y donde tuve la suerte de verlos, en el escenario a toda la familia, ¿cómo es estar en una empresa familiar donde desde tu padre de 75, 76 años, y todos tus hermanos, los he visto en un escenario con los nietos, ahí todos juntos, en los premios Mercurio, y la verdad que inspiran, da emoción, y digo que ojalá algún día pueda estar trabajando con mis hijos de esta forma, y que las hermanas estén trabajando, porque tengo dos nenas, y la verdad que fue muy emocionante. ¿Cómo es esto de, tenés protocolo familiar, pero cómo es, también después hablaremos de eso, pero cómo es esto de trabajar en familia, el día a día, la estrategia, cómo lo manejan? Primero yo creo que es un desafío, y segundo es un placer, porque la verdad que lograr que nosotros cinco, nos guste lo que estamos haciendo, estudiamos carreras universitarias relacionadas a la empresa, que podamos hacerlo juntos, con mi viejo, y que nos llevemos bien, la verdad que es un placer. Y después es un desafío, porque no hay muchas empresas que puedan lograr esto, y bueno, uno tiene que también esforzarse, ya sea a través del protocolo para el futuro, pero esforzarse para que haya una buena relación entre todos, y bueno, y que la empresa funcione, y mantenga a toda la familia. Claro, porque son cinco hermanos. Son cinco hermanos y mi padre. Claro, y parejas de los hermanos también trabajan en la compañía? No, 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 dentro del protocolo figura que los parientes políticos no tienen que trabajar. Muy bien. Así que. No tienen que trabajar, o sí, o tengan que trabajar para la empresa. Era un chiste. Te voy a decir algo que creo que nunca nadie te dijo, y porque yo soy muy creativo. No sabés cómo he jugado de niños con los rastes. Seguro que nunca nadie te lo dijo. No, la verdad que es hermoso, y todo lo que ustedes hacen, la verdad que cuántos premios han ganado a lo largo de la historia, pero en estos últimos años, dando conferencias, estando en toda actividad PyME, con emprendedores, motivando, más allá que van a empresas grandes también, a dar conferencias, pero este cambio, o sea, no es solamente fabricar juguetes, y después vamos a hablar de las líneas, tienen varias líneas al margen de los rastes, pero este cambio, ¿a qué se debe? A querer colaborar, a mostrar la empresa hacia afuera, ¿por qué tomaron la decisión de abrirse y salir a dar conferencias, el apoyo que dan constantemente, motivando a PyMEs y emprendedores? Mirá, nosotros creemos que es una forma de devolver lo que tanto recibimos de la comunidad, de la gente, y después también el hecho de que nosotros hayamos empezado de cero, porque mi viejo empezó de cero, también es una forma de decir, bueno, en Argentina se puede, y mirá, te lo demostramos nosotros, que el fundador es un inmigrante italiano, después tuvo cinco hijos, y pudieron llevarla a cabo, y después nos invitaron para escribir el caso Rasti en el IAE, y ahí nos dijeron, che, pero mirá que esto es muy bueno para que la gente, los estudiantes puedan, los emprendedores puedan ver que se puede en Argentina, es una forma de motivar, porque siempre tenés casos de, quizás de los unicornios, o de los casos del exterior, y no tenés tantos casos de Argentina, entonces dijimos, bueno, está bien, es una buena forma de devolver, y bueno, y nos fuimos capacitando en oratoria con uno de mis hermanos, y en ir presentando el caso para empresas familiares, para lo que es marketing, PyMEs, y bueno, y lo hacemos también con gusto, y creo que está bueno, porque hay mucha gente joven que a veces no ve futuro en este país, o muchas PyMEs que se quejan, se quejan, se quejan de Argentina, y hay que admitir que Argentina es así, y bueno, y hay que ponerle ganas, remarla, y se sale, y la empresa nuestra tiene más de 54 años, y la verdad es que pasó un montón de crisis, pero bueno, le fuimos buscando la vuelta, y pudimos salir, así que queremos transmitir eso, queremos contagiar eso. Y la verdad que el positivismo, justamente en este programa, el primero que hemos tenido, dije una frase, saltamos la grieta nosotros, a mí no me interesa en este programa hablar de, ni de política, ni de cosas, ni de temas bajón, como les dicen, o sea, el mercado es uno, el país es el que estamos, y bueno, creo que nadie, justamente ayer en la charla que estaba diciendo, bueno, el armado de los procesos comerciales, que es lo que uno menos profesionaliza, todas las empresas que producen algo, profesionalizan la producción, el embalaje, el empaque, la administración, ¿quién está sin trabajo? Juancito, ¿cómo que venda? O sea, no hay, porque tampoco hay universidades que den carreras de ventas, o sea, sí de comercialización, que es marketing, justo en este ejemplo mismo, creo que hasta con las mismas palabras, perdón, lo hablé anoche, pero entiendo que tenemos que contagiar eso, para que, o sea, la gente, o sea, no va a salir, o sea, por más que el Estado les dé créditos a todos, si después no vendemos el dinero genuino, a no ser que hipotiquemos nuestras propiedades, el dinero genuino ingresa a través de las ventas, si no somos una filial multinacional que no quiere desinvertir en el país. Claro. Entonces, me parece que este caso, el de ustedes, justamente como hay otros tantos que dan y que tratan de transmitir todas herramientas, y contar sus casos, y compartir, abrir las puertas de la compañía, porque ustedes hacen todo, y se meten en educación, ahora vamos a ir despacito entrando en cada tema, pero el motor de todo esto, cuando tu padre inició la actividad, hoy tenían una cantidad de máquinas, ahora han cambiado, están con robótica, están con 3D, pero bueno, contaron un poquito, en un pantallazo, de teníamos una máquina, de ahora tenemos tantas, o sea, ese recorrido dentro de lo que es la producción, como para que también las pymes que están en el mundo de la producción, entiendan que se puede, y con un mercado difícil como el de los juguetes, que ustedes han tenido altibajos. Así es. Sí, mi padre cuando compró, compró un pequeño taller de plástico, que fabricaban unos juguetes muy simples, creo que hoy serían los juguetes así, los que se utilizan de cotillón, digamos algo muy muy simple, pero ellos cuando vieron el crecimiento de Rasti en el mercado, que no era nuestro en ese momento, él intentó comprarla, no pudo, entonces lo que hizo fue desarrollar su propio ladrillito, que hoy nosotros lo bautizamos Rasti, Bloqui, y la verdad es que él ahí empezó un camino con sus hermanos, de decir, bueno, metámonos en los juguetes didácticos, para que los chicos puedan pensar, puedan estimularse con nuestros juguetes, la verdad que ahí, digamos eso fue en el 75, la verdad que un tipo súper visionario, porque digamos, recién hoy se valora mucho el tema de los juguetes didácticos, entonces ahí fue creciendo de a poquito, después bueno, fuimos creciendo también en el tema de maquinaria, de mueble, y después en los 90 se cayó todo, porque la apertura económica nos mató, tuvimos que tapar las máquinas, y ahí tuvimos que empezar a aprender a importar, porque tampoco sabíamos de todos los rubros, así que ahí, a pesar de todo eso, pudimos crecer, pudimos aprender mucho, en esa década, y después en el 2002 tuvimos que volver a fabricar, y ahí fue cuando lanzamos, ya estábamos nosotros cinco, y ahí empezamos a incorporar, a lanzar marca, a hacer branding, bueno, ahí nació la idea de hacer resurgir a Rasti, y bueno, y ahí fue, para nosotros en un año crecimos, duplicamos nuestra operatoria, de 3.000 metros que teníamos, pasamos a 5.000, y después pasamos de 5 a 8, y después tuvimos que pasar a 9, porque la verdad es que crecimos un montón, y bueno, y eso demuestra que se puede. Y el tema de exportaciones también, porque no solamente de mercado nacional, están exportando a Europa. No, a Europa, o hicieron un embarque en el 2007. Hicimos varios embarques para la cadena de jugueterías española, Imaginarium, que estuvo unos años acá en Argentina también, nosotros le exportamos para Europa, un juguete que nosotros diseñamos, y que lo hacíamos con un packaging específico que ellos querían, y estuvimos 3 años proveyéndole ese producto, y después también exportamos a Mattel, que es la dueña de Barbie, le exportábamos a México, Chile, Perú y Colombia, el Rasti y Blocky, y ellos lo distribuían en esos países, después Mattel nos dejó de comprar, porque se compró una fábrica de ladrillitos, pero bueno, a nosotros también nos sirvió mucho para aprender, y bueno, y que te mire el número uno del mundo, y que quiera comercializar tus juguetes, para nosotros, para mi viejo, es un orgullo, porque uno esto lo hace con mucho esfuerzo, y bueno, y trata de profesionalizarse, pero bueno, pero no dejamos de ser PyME. Claro, y aparte estás compitiendo con monstruos a nivel mundial, o sea, estamos hablando de, le vendo a Mattel, o compito con Lego, o sea, al mismo tiempo que estás ingresando en determinados países de la región, o exportar algo a Europa, ya Lego te empieza a mirar de reojo, como, tengo un enemigo que tengo que matar, y bueno, somos PyME argentinas, es un orgullo realmente. Este manejo de importaciones, exportaciones, de venta, territorio nacional, me imagino que tendrán distribuidores, o no, no sé cómo es que comercializan, como para darle herramientas a los PyME que nos están viendo y escuchando, cómo comercializan en la Argentina, cómo es su estrategia de venta, y bueno, y cómo profesionalizaron la exportación y la importación de un departamento de cómex, me imagino. Nosotros, la parte de comercio interno, lo manejamos uno de mis hermanos, el director comercial, después tenemos vendedores que son, en la mayoría de los casos, son regionales, como en todo el país tenemos vendedores, y después nosotros les vendemos a las jugueterías medianas, a las grandes, a las cadenas, a las tiendas departamentales, y hay mayoristas jugueteros, que nosotros les vendemos a ellos, y ellos distribuyen en distintas jugueterías más pequeñas, donde no llegamos nosotros. De esa manera atendemos todo el mercado interno, y todo el país. Y después lo que es comercio exterior, eso lo manejo yo, es un trabajo muy arduo, no es algo rápido, y nosotros nos apoyamos muchas veces, en lo que era la fundación Exportar, para que ellos nos armen agendas, para poder ir a los distintos países, y tener reuniones con potenciales importadores, es una herramienta muy útil, que para las pymes, está buena, porque en 3, 4 días te arman una agenda, y vos podés ir, y es súper eficiente, y no tenés que ir a una exposición, a sentarte y esperar a ver qué pasa. Sí, aparte de la inversión que requiere ir a la exposición. Claro. No es sencillo. Acá directamente, ahora se llama la agencia, la Agencia de Comercio Internacional, ahora ellos te preparan, y vos vas directamente a la oficina del importador. Así que eso fue una experiencia muy buena, y después el comercio exterior, lo que tiene es que está muy relacionado, al tipo de cambio del país, entonces, ahí siempre hay algunas cosas, que hay que remarla, para poder mantener precio, para que te siga comprando el cliente del exterior. Sí, sobre todo con el tema de plásticos, ustedes están con las matrices, esto de la matricería también debe ser carísimo, la producción y... La situación más importante para poder fabricar juguetes, en el mundo, es la matricería, y también el tiempo que requiere para hacer cada una de esas matrices. Pero bueno, una vez que uno tiene la matriz, ya puede producir para acá, para el exterior, lo que pasa es que sí, como decís vos, la materia prima nuestra es el plástico, el plástico es un derivado del petróleo, entonces, cuando aumenta el petróleo, aumenta el plástico, cuando aumenta el dólar, aumenta el plástico. Sí. Entonces vos, al cliente del exterior, es muy difícil decir, mirá, no te aumentan los precios, te lo mantengo un poco más, porque te fundís. Sí, sí, aparte del mercado interno, después también se daña, por justamente tantos aumentos que tenemos, y el dólar y el petróleo, atenta contra la venta interna. Sí. El mercado interno, la distribución, es propia, la terceriza, no sé, cuando vos decís, les vendemos a las grandes tiendas o medianas, les venden en forma directa, no con los vendedores que tienen en las regiones. No, no, le vendemos a través de los vendedores. Ah, también a través de los vendedores. los vendedores, y después tenemos un e-commerce, que es B2B, digamos, exclusivo para nuestros clientes jugueteros, donde eso funciona a las 24 horas, y ahí ingresan, algunos clientes ingresan directamente los pedidos, que es una forma más directa, pero también, digamos, si son clientes de nuestros vendedores, cobran sus comisiones. Claro, muy bien. Y es una forma de atender a algunos clientes que prefieren hacer sus pedidos a la noche, o tranquilos en su oficina, así que le damos todas esas herramientas, y después de más información, como para, no sé, análisis de cuándo fue la última compra, cuándo compró el último producto, y cuándo lo repuso, como para que sepan qué tipo de productos son los que rotan más, y puedan reponer más fácilmente. ¿Y tienen B2C también, o no, o venden a través de algún marketplace determinado, así, lo que es B2C, se encarga después cada juguetería, o sea, ustedes no hacen B2C, solamente un e-commerce de B2B. Así es, digamos, nosotros respetamos mucho al canal juguetero, digamos, es el que nos apoya todo el año, y nos parece, digamos, que es deshonesto, tener que venderle directamente nosotros al consumidor, nuestros juguetes, porque sería una forma de competir con ellos mismos, pero bueno, pero la mayoría de nuestros clientes, hoy en día, tienen su pata de negocio a la casa, y también tiene su negocio, su canal digital, o los marketplace. Así que, en ese sentido, nosotros creemos que el público también está bien abastecido, a través de nuestros clientes. ¿El marketplace que hicieron ustedes B2B, tiene una programación determinada, trabajan con inteligencia artificial, algo así, o lo manejan también internamente, o lo tienen tercerizado? Sí, está basado en Magento, que es algo internacional, y que funciona muy bien, y después, bueno, nosotros vamos agregando todo lo que son promociones, todo lo que vamos, incentivando, para incentivando, claro, y bueno, un poco para generar una venta cruzada, pero bueno, todo eso también requiere de tiempo, y Gabriel, mi hermano, es el que se dedica a esa área. Desde las estrategias de marketing, o sea, ustedes apuntan, apalancan al consumidor final, para ayudar a los jugueteros, o hacen marketing también, únicamente para el mercado B2B? No, en realidad nosotros, lo que es la marca Rasti, que es quizá la más reconocida, hacemos muchas acciones de experiencia con la marca, espacios de juego en shoppings, un road show de espacios de juego en las jugueterías, hacemos para vacaciones de invierno, para el día del niño, como para generar tráfico de chicos y padres hacia las jugueterías, tratamos de generar eso, mismo sirve para que el padre vea que el nene se prende a jugar, y al revés, y que el chico vea que papá con Rasti juega, entonces es una forma de demostrarle que podés tomarte un momento fuera de todo lo que es las pantallas, y jugar con tu hijo, jugar con tu papá, y te podés divertir, y bueno, y eso a la larga te tracciona ventas, así que tratamos de hacer eso, y después, bueno, también esto de dar charlas en las universidades, en las escuelas de negocios, también es indirectamente, al adulto le llega, y después dice, uy, le voy a llevar una caja de Rasti a mi hijo, así puedo compartir un rato, y nos ha pasado de dar una charla a la mañana, y a la noche, que chicos de alguna universidad nos pasen, mirá, estoy jugando con mi hijo, con los Rasti, y la verdad que eso es emocionante, porque para nosotros, digamos, es una satisfacción ver chicos con papá jugando, más hoy que es todo digital, todo digital, para nosotros la verdad que es un orgullo. Sí, ¿sabes que muchas veces se sorprende la gente cuando no ven a un nene con una tablet, o con un smartphone, es increíble, voy a decir, no, debería ser natural, pero ya nos sorprende eso, entonces, qué lindo lo que hacen. El tema específico de pantallas, como estabas diciendo, he visto que generaron un grupo de fanáticos, un programa de televisión sobre ustedes, eso también debe ser un orgullo para ustedes, que tengan fanáticos y que hacen un programa, lo diseñan, lo filman, y lo editan, y lo publican en la web, en este blog de ellos, pero qué bueno que haya gente que son fanáticos y los apoyan de esa forma, ¿no? Sí, la verdad que tener una comunidad autogestionada de una marca, es algo que es lo más anhelado. Llegaste, llegaste a la cima. No sé, lo tienen marcas de moto, es muy importante, la tienen otros productos, pero digamos, es muy difícil, y nosotros tener a República Rasti, que así se llaman ellos, la verdad que para nosotros es algo muy lindo, y aparte de la relación que se generó con ellos, ellos hacen, además de Rasti TV, es este blog donde pasan novedades de la marca, después hacen exposiciones, por ejemplo, en el Museo del Juguete de San Isidro, en el Shopping de San Justo, para vacaciones de invierno, los invitan en otros lugares, para hacer estas exposiciones, y la verdad que ver la cantidad de gente, pero de a miles, por fin de semana, es sorprendente, y vos ves a los padres que llevan a los chicos, a estos lugares, para ver, y ellos les transmiten, dan talleres inclusive, de algunas construcciones para la familia, y eso es increíble, que suceda, y como que se genera una gran familia Rasti, y el apoyo de ellos, de hecho cuando fue el lanzamiento de Rasti, que hicimos una rueda de prensa para presentarlo, ellos estuvieron presentes, y fueron los primeros que se enteraron, miento, el primero fue Claudio Estefano, que mantuvo el secreto por muchos meses, y después fueron los chicos de República Rasti, que realmente les dijimos, miren, somos una pyme, que vamos a rescatar Rasti, la queremos relanzar, con los mismos valores, con los mismos atributos de marca, y queremos que ustedes sean los primeros en enterarse, así que, bueno, a partir de ahí, recibimos el apoyo incondicional, de República Rasti. Una maravilla, sabes que, también estamos hablando del mundo digital, y ustedes tienen, con realidad aumentada, el tema del castillo de fuego, el castillo de fuego, para que los chicos puedan estar armando, al mismo tiempo, interactuando con, bueno, con las nuevas tecnologías, que no nos podemos escapar de ellas, seguramente, y bueno, interactúan, y es, cómo se les ocurrió, y lo desarrollaron internamente, o, o fue una idea que las trajeron de afuera, o la vieron, se inspiraron en algo. En realidad, nosotros lo que hacemos, vamos explorando las nuevas tecnologías, que van apareciendo, y tratamos de ver, cómo podría aumentar esa tecnología, el juego con Rasti, digamos, no es que nos metemos con un videojuego, y, de Rasti, y nada más, decimos, bueno, a ver, esto, cómo complementa, cómo aumenta la diversión, de hecho, se llama, diversión aumentada, lo llamamos nosotros. Entonces, vamos analizando las distintas tecnologías, por ejemplo, la impresión 3D, cuando salió la impresión 3D, ahí la analizamos, y, hicimos un producto, con el muñequito Rasti, que vos, por, podés pedirlo a través de un e-commerce, alas, las alas de vampiro, los piecitos de lagarto para el muñeco, todo con impresión 3D. Pero eso sí, el consumidor les puede pedir a ustedes. Eso hay una plataforma de e-commerce, donde se puede pedir. Perfecto. Y después, cuando apareció la realidad aumentada, estábamos viendo cómo implementarla en algún juguete. Y surgió esto, junto a un desarrollador, de hacer una construcción, que viene con unos nodos inteligentes, que son como unas pequeñas imágenes dentro de la construcción, que el chico, cuando lo mira a través de una tablet, de un smartphone, le aparecen personajes, un dragón, un brujo, un guerrero medieval, y puede verlo en su castillo, en el castillo que construyó, o en lo que quiera construir. De hecho, hay muchos chicos que agarran esos mismos nodos, y se lo ponen a los autitos, se lo ponen a un avión, y aparece el dragón arriba del avión. Y bueno, y eso es lo que te genera, digamos, la tecnología bien aplicada en los productos. Porque, en el caso de Rasty, cuando hacemos estudio de mercado, surge que muchos padres utilizan el Rasty para sacarlos un momento de las pantallas. Entonces, nosotros no nos podemos meter a hacer juegos de pantalla, porque si no, estaríamos yendo contra lo que quieren los padres. Entonces, lo que hacemos es complementar. Y la verdad que a nosotros nos da resultado. Y todo este tema del desarrollo, la tecnología 3D, de las impresoras 3D, ¿las metieron en la planta de producción de ustedes para apoyar, o las alitas, todo esto que están diciendo, lo tercerizan? No, ahí hicimos una alianza con la gente de TreeMaker, que son fabricantes de impresoras, y también brindan servicios de impresión 3D para terceros. Así que ellos se encargan de todo ese negocio. Claro, es un demand, digamos, cuando cada vez que le están pidiendo algo, lo van desarrollando. los chicos eligen y ellos se los mandan. Y lo que no me había quedado claro, si lo hacen a través de los distribuidores y jugueteros, o eso sí es con el portal, lo manejan ustedes. No, no, también es una plataforma exclusivamente para que le llegue a TreeMaker y ellos lo gestionan. Ah, mira, perfecto. Ya ahora va a venir una tanda nuestra, pero la parte productiva, o sea, ustedes tienen, como crecieron tanto en metros cuadrados, hoy por hoy, con cuántas máquinas están contando y con cuántas había, antes de la crisis que habían tenido, en los años 90, tenían una cantidad de máquinas y ahora ya tienen otra cantidad. Sí. Y también, cómo crecieron en recursos humanos, porque también habrán crecido, generando bastante empleo en el mundo PyME y en Argentina. Es más que importante. Bueno, las máquinas que teníamos antes de la crisis del 2001, eran alrededor de 7, 8, pero eran muy antiguas, eran de la década del 70. Y a partir del crecimiento que fuimos teniendo del 2002, con los lanzamientos de las distintas marcas y después con Rusty, hoy estamos en 23 máquinas con una antigüedad de 7 años, más o menos. Y bueno, y todas máquinas que se han comprado nuevas y de tecnología de punta. Y lo mismo que el personal, teníamos 11 en el 2001 y hoy tenemos 74. Ah, de 11 a 74. Habíamos llegado a 105 en el 2015, sí. Disculpame un segundito, estamos yendo al corte cuando nos quedan 20 segundos nada más, entonces te pido la tanda, así no interrumpo que le quiero hacer otras preguntas de e-commerce, por favor. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte. Bueno, volvemos, ya se incorporó Mavi. Buenas tardes, ¿cómo andan? Como casi todas las semanas porque la semana pasada estábamos con unos temitas interesantes de salud y entonces también vimos que íbamos a ir rotando necesitamos a Jorge que nos hicieron un montón de preguntas sobre capital humano, empleo del futuro y dijimos que íbamos a tener una columna de Jorge Dinard de Célica, pero bueno, la extrañamos a Mavi y dijimos volví, volví. Queremos estar con ella. Muy bien. Vamos a pedir la plaquita para presentarla como corresponde y vamos con la herramienta del día. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Mavi, otra vez, ¿dónde vamos a sacar todas las herramientas que vamos publicando y colgando? En generadores.tv todas las semanas les dejo la columna de lo que hablamos para que investiguen y me cuenten cómo les va yendo con las herramientas que les traigo. Y que las descarguen, por favor. Y que las descarguen. Y las usen. Sobre todo que las usen. Estamos, a ver, te cuento, estábamos en la conferencia y de ayer, muchas gracias, estábamos en la conferencia de ayer y era muy divertido decir, bueno, levanten la mano quién está utilizando tal cosa. Y cuando vos veías decías, somos casi 300 personas y no están usando determinada herramienta solamente tres personas. Bueno, le damos una a los dos a estos tres, sí, pero se dan cuenta que es gratis. O sea, estamos hablando de cosas gratis, ni siquiera estamos diciendo que tiene que pagar mil dólares por mes y tenés un pequeño comercio y no podés pagarlo. O sea, hay un montón de cosas que tenemos a disposición que, como yo digo, es cola en silla y picar tecla, que es el tiempo que no tenemos estratégico porque el día a día nos consume a los emprendedores y a las pymes. Es una cita todos los días con Google. Exactamente. Investigar, a ver un poco. Hay que investigar. Bueno, entonces, la herramienta de hoy te doy todo el lugar. Bien, hoy les traje WhatsApp Business. WhatsApp Business hace más o menos un año y medio que salió para todo lo que es el dispositivo Android y actualmente en marzo de este año recién está para iPhone. ¿Cuál es la diferencia del WhatsApp que tenemos todos en nuestros celulares? Es que esto es una plataforma que está destinada exclusivamente a perfiles de empresa. Es decir, no podemos vincularlo dentro de un mismo celular salvo que tengamos dos chips. Eso va vinculado a un número telefónico. Como el WhatsApp tradicional. Exacto, tal cual como cualquier WhatsApp que tengamos nosotros en nuestros teléfonos personales. La diferencia es que dentro de esta aplicación que se descarga desde el Play Store o desde el App Store es que nos permite cargar como si fuese un perfil de empresa. O sea, nuestra página web, dónde está ubicada la empresa, cuáles son los horarios en los que atendemos, una pequeña descripción en el caso que querramos. O sea, que quien nos consulta porque vio nuestro logo en nuestra página web, en nuestras redes sociales o en alguna gráfica que nosotros pongamos, ingresa directamente a mandarnos un mensaje. Y una de las cosas positivas dentro de WhatsApp Business a diferencia del WhatsApp común es que podemos configurar ciertos mensajes automatizados. Es decir, cuando alguien hace una consulta no importa en el horario en el que la haga siempre va a haber alguien que le responda. Y ahí está WhatsApp del otro lado. Yo quería decir algo que no te lo voy a preguntar esta vez y tenía miedo que lo digas. Es gratis. Es gratis, totalmente. Es gratuita. Lo único que hay que tener es un teléfono vinculado exclusivamente con ese número o dos chips. Hay de hecho aplicaciones que permiten tener dos WhatsApp dentro del mismo celular. Yo no las recomiendo. Siempre terminan crasheándose y haciendo algún tipo de conflicto. Pero bueno, la verdad es que hoy cualquier smartphone que pueda tener WhatsApp no hace falta que sea el último, sino que está bueno que lo tengan activado. Está WhatsApp Web que también es escaneando un pequeño código. Tienen la misma plataforma desde la computadora que a veces es aún más fácil para responder todo tipo de consultas. Y dentro de estos mensajes automatizados podemos dejar predeterminados mensajes para responder apenas alguien nos escribe aún que sea dentro del horario o dentro del horario laboral o fuera. O sea, que si alguien nos escribe por ejemplo a las 8 de la noche va a tener una respuesta igual. Que eso también es algo positivo. Yo cada vez que te escribo a las 10, 12 de la noche para molestarte me respondes y no tenemos. Voy a dejar. Voy a automatizar. Hay algo muy importante del WhatsApp Business que para todos los que tengan una página web y no tengan un chatbot que son las ventanitas que se abren de texto para poder chatear con alguien o para poder escribirnos a través de la web con alguien lo podemos utilizar como si fuese una especie de chatbot y por otro lado ya hay emprendedores argentinos que han desarrollado chatbot para WhatsApp o sea que todas las respuestas automatizadas que decía Mavi son unas cosas ahora esto ya podés con inteligencia artificial introducida dentro de estas aplicaciones y programadas por supuesto tenemos que educar a la herramienta pero ya pueden hacer reconocimiento predictivo del lenguaje de cómo nos expresamos y nos pueden responder a cualquier horario y con eso solucionamos la inmediatez que es lo que todos los que se acercan para no perder oportunidades comerciales en nuestros sitios que ya la palabra inmediatez lo dice todos somos todos desesperados porque queremos la información ya y a cualquier hora y cualquier día tener un WhatsApp business gratuito con alguna de estas herramientas de chatbot para WhatsApp me parece que es una muy buena solución como las empresas de chatbot que por supuesto hoy no estamos hablando de esa herramienta pero esto está incluido dentro de WhatsApp sí, sí inclusive la posibilidad de ir agrupando aquellos contactos que nos llegan nos pasa por ejemplo no sé dentro de la agencia hay un cliente que tiene varias unidades de negocio pero el mismo WhatsApp business es para todos entonces a medida que van llegando las consultas lo que se hace es ir etiquetando a qué tipo de unidad corresponde entonces automáticamente podemos armar listas de difusión y empezar a mandar comunicación a través de ese WhatsApp con contactos que nos están llegando entonces es una herramienta como decías gratuita que está al alcance de la mano de cualquiera es muy fácil de configurar es bastante intuitiva todos manejamos WhatsApp o sea que no difiere mucho la plataforma y hace poquito incluyendo lo que tiene que ver con las estadísticas entonces saber qué cantidad de mensajes cuánto tiempo es de respuesta como para ir optimizando también el tipo de comunicación que tengamos así que nada de nuevo les voy a dejar el link en generadores.tv como para que puedan ver un poco cuáles son todas las herramientas que tienen y si les llega a generar alguna duda me pueden escribir por ahí también muchísimas gracias Mavi y te quedas con nosotros hoy estoy atenta hasta que tenemos un número uno acá al lado y hay que disfrutar yo estoy disfrutando muchísimo y me apena el tiempo que se nos va el tema de las licencias que otorgan justamente para los empresarios que tenés una consultora que está haciendo los programas para capacitación contame bien cómo es porque está buenísimo lo han utilizado otras marcas otras empresas y me parece que es buenísimo que el empresario argentino lo pueda utilizar y a través de un licenciamiento de aprendizaje con ustedes la verdad que nosotros descubrimos que la marca RAST tiene un montón de atributos que están relacionados de distintos ámbitos entonces lo que hicimos fue generar un programa de licenciamiento de la marca RAST exclusivamente para terceros que quieren desarrollar algún negocio algún servicio inclusive contenidos o promociones también entonces hay una empresa por ejemplo que es una consultora que da cursos capacitaciones corporativas todo para adultos que se llama Corpo RAST corporrasti.com punto ar y bueno ellos dan talleres utilizando las dinámicas la utilización de RAST para distintos tipos de ejercicios y distintas temáticas después hay una empresa que hace eventos lúdicos que se llama Eventos RAST que bueno ellos lo que hacen son eventos lúdicos en shoppings en empresas para el Family Day y así los contratan en distintos lugares y después está cumplerasti.com.ar que es una empresa que hace cumpleaños animados y todo brandeado con RAST y actividades todas con ladrillitos que se prenden los chicos y los grandes también maravilloso porque esto es lo interesante que como empezaron a diversificar ustedes y como han crecido en estos años no como compañía que de hecho son una número uno en el mundo de las pymes que está buenísimo por cómo han construido marca y el tema de empresas familiares es un ejemplo pero esto de las charlas las capacitaciones los talleres el club de fanáticos autogestionados y este programa de licenciamiento entonces somos una fábrica dependemos de un commodity como el petróleo y nos complica el dólar nos complica la Argentina pero estamos buscando oportunidades todo el tiempo que ese es el mensaje que me encanta o sea están emprendiendo generando bueno generadores TV están generando todo el tiempo o sea son una máquina de generar yo creo que las pymes cuando te gusta lo que haces cuando tenés pasión digamos sos un generador de ideas generador de productos y eso está bueno y está bueno que las pymes se contagien de eso porque digamos el país es el mismo para todos las crisis son las mismas para todos pero depende de cómo uno lo analice depende de las ganas que le ponga esa crisis uno puede salir haciendo no sé estas licencias o nosotros este año lanzamos robótica rasti para las escuelas digamos no es ni nuestro cliente habitual el canal juguetero ni un producto habitual es un producto que tiene tecnología 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 que está en el mundo software una plataforma digital con todos los contenidos para los profesores le damos capacitación a los profesores entonces hay que moverse digamos no es que ah bueno estamos en crisis esperemos a ver qué pasa obviamente nosotros también tenemos que ajustar tenemos que ajustar presupuestos pero tenés que mover si sos pymes tenés facilidad para moverte no sos un elefante el golpe de comando lo tenemos que dar y tenemos la elasticidad esa y yo invito a las segundas generaciones que estudien que se capaciten hay que profesionalizar a las pymes y hay mucho por hacer entonces tenemos que ser nosotros los más jóvenes los que tenemos que decir bueno a ver qué hay para hacer si no se hizo esto probemos y los de la primera generación tienen que abrirse un poco tienen que abrirse el tema de no bueno parece recurrente fue anoche entonces estaba hablando de este tema pero desaprender para aprender y emprender que me gustó también como frase que la estoy utilizando últimamente porque eso me torra me duerme la gente que muere con la suya yo tengo mi idea muero con la mía primeras generaciones muchas veces las segundas también entonces esa apertura que tenemos que para hacer algo transversal que la compañía lo pueda entender y madurar y bueno es un proceso es un cambio cultural que tenemos que encarar pero me parece que ustedes pueden dar cátedra de esto no cátedra pero me parece que es bueno que vean que podemos lo que hicimos nosotros lo hicimos como pymes entonces que otras pymes vean que se puede por ejemplo lo que hicimos con redactivos que hablábamos antes de poder ayudar a un colectivo de personas con discapacidad dándole trabajo genuino trabajo que dignifica y bueno hay un montón de cosas un montón de ideas que desarrollamos con ellos productos que desarrollamos con ellos y bueno y las pymes se pueden contagiar no hace falta inversión en eso simplemente hay que tener las ganas de decir bueno yo quiero ayudar yo quiero ver cómo hago para ayudar bueno es esto y buscar las ideas y hacer algún algún macheo con algún ONG que te pueda ayudar a ayudar no es grave no es algo tan grande digamos no voy a violar confidencialidad ni nada estratégico pero desde nuestro con Emiliano mi socio de nuestro pequeño lugar bueno todas las actividades que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires para pymes aunque ellos son muy generosos si te ofrecen tenés que tener un honorario por tu trabajo estamos trabajando no aceptamos nada no le cobramos al Estado lo hacemos a donores con todo gusto y por otro lado estamos por desarrollar un programa de mentores para poder ayudar a las pymes y también no pretendemos dinero y toda la gente que se pueda acercar o sea vos vas a decir acercarse a una ONG te acercas a la ciudad en este caso a la Secretaría de Pymes y quiero ayudar en capacitar en dar una charla y te van a escuchar o sea el tema es dedicarle a uno el poco mucho tiempo que tenga disponible para dar para devolver lo que las pymes nos dan porque somos pymes pero también el entorno si trabajo con pymes yo sé que me retroalimentan y aprendo todos los días cosas y me encanta y bueno a veces te alejas de la familia a veces tenés temas con la empresa con los clientes pero sí estamos felices de poder aportar y lo que hacen ustedes les inspira y te digo un gracias en nombre de los que estén escuchando porque es buenísimo tenemos el llamado te quería pedir una plaquita de conectado con los con los números uno también por favor ahí va a aparecer la placa en cualquier momento Andrés Sassini hola buenas tardes hola Andrés ahí estamos hola 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 qué tal buenas tardes Andrés cómo te va encantado bien muy bien de pampamarket.com cómo te va exactamente bien muy bien bienvenidos a generadores tv te agradezco muchísimo no sé dónde te robamos el tiempo qué te estamos haciendo dejar pero bueno te agradezco que nos dediques estos minutos y aunque sea teléfono no gracias a ustedes no por favor sabes que contanos un poquito la verdad que cuando leí el caso de ustedes me impactó me encantó y quería en qué año arrancaron con esto de cuando se presentaron en la embajada china de ahí pasaron a ser el primer e-commerce especializado en alimentos y bebidas argentinas en china o sea en un mercado tan especial exacto mira en el 2008-2009 empezamos con la venta a granel los barcos de soja los contenedores de vaca los contenedores de vino y la verdad nos fuimos dando cuenta que bueno que el producto argentino tiene una calidad infernal y muy buen precio y nos pasamos despacito al B2C y este año abrimos una sociedad en China que nos permitió hostear una página allá y ahora vendemos al consumidor individual claro porque tenés un e-commerce en un mercado tan complicado para el mundo digital por todas las restricciones que tienen y bueno tenés los centros de distribución Shanghai Shantai Guangzhou ¿no? exactamente a ver la parte logística china no tiene comparación en el mundo tiene una eficiencia impresionante los pedidos que llegan antes de las 12 del mediodía llegan al hogar en ese mismo día los que llegan después llegan al día siguiente la red logística china es infernal entonces vos te podés apoyar en eso claramente mira el segundo mercado que más venta online tiene es Norteamérica con el 15% en China es el 35% entonces lo más complicado fue abrir una sociedad en China porque para vos tener una .cn la página tiene que estar hosteada en una persona jurídica china entonces ese fue que ahí nos ayudó mucho la embajada porque es la parte burocrática después la parte logística es mucho mucho más fácil en la práctica que en el papel lo que uno imagina tuviste la ayuda del embajador Diego Gellar y después también se apoyaron de todo el equipo de la embajada de la embajada la verdad le metieron le metieron muchas ganas y nos han ayudado muchísimo y del ministerio de producción Mariano Meyer que estuvieron con su equipo también con Mariano con Mariano nos reunimos muchas veces y siempre siempre se da la reunión de hoy para mañana y siempre está dispuesto a ayudar es que no puedo con su equipo no puedo creer como Mariano yo también es alguien que admiro muchísimo porque digo vive arriba de un cohete porque no sé como ya no es un avión no sé como a la mañana están dando una charla en Mendoza a la tarde están en Neuquén y a la noche están en una conferencia en Buenos Aires y lo invitás a un programa de radio humilde como el nuestro y ya me está dando la fecha el otro día me comuniqué con él y con su equipo y vos decís y bueno y me encantaría yo siempre digo que este caso en particular realmente es siempre que uno empieza un proyecto lo imagina en el papel y después es más difícil en la práctica porque aparecen escollos que uno no preveía y acá es al revés y aparecen soluciones para escollos que uno había imaginado que no son tal que no son tal y bueno es tirarse a la pileta que está llena de agua la verdad tenemos productos de muy alta calidad y en algunos casos y en algunos casos a menos de la mitad del valor de la competencia mundial ¿no? eso es increíble porque integraron claramente integraron las pymes a las cadenas de valor y ustedes dijeron bueno los productores regionales pymes fueron integrando cada vez más y teniendo la oportunidad de que los productos argentinos estén en las góndolas virtuales en China tal cual que es es valor ¿no? porque digamos es vino que que no es la uva es carne procesada ahora estamos con la carne premium tiene mucha mano de obra tiene mucho valor agregado y la verdad son productos increíbles no, no, no ¿cuáles son los los productos? o sea ustedes comercializan muchos productos por eso decíamos góndolas virtuales ¿no? nosotros tenemos vino tenemos carne tenemos pollo aceite de oliva miel azúcar dulce de leche ahora estamos trabajando con la gente de Havana estamos trabajando con la gente de Café Martínez estamos con Molinos Reyes La Plata el 9 de agosto lanzamos en la embajada la colaboración con la gente de Molinos Cañuelas que bueno realmente a ver Argentina produce alimentos para 800 millones millones de personas y somos 45 millones entonces claramente claramente la salida nuestra es la venta de alimentos premium es increíble que lo que estás diciendo que todo el mundo lo dice en los medios pero bueno que tengamos ahora en línea un empresario argentino que te voy a invitar después cuando tus tiempos lo permite tu agenda que hagamos una entrevista acá en el estudio para poder tenerla más larga por supuesto y y estuve leyendo que están apuntando a captar el 0,0001% del mercado chino con un tique promedio de 20 dólares o sea que que hasta tienen la estadística y suena hasta risueño pero son demasiado que con eso que parece poco es un volumen de 140 millones de dólares por año ah que es maravilloso y yo te digo mirá la embajada argentina consiguió con la gente de Joint Tech 360.000 metros cuadrados de galpones que tienen frío tienen seco con una red de distribución que es EMS que es en China es terrible lo bien lo eficientes que son y cuando lanzaron el acuerdo de cooperación estaba el cónsul argentino y nosotros le digo a los argentinos armen el bolso y vayan a China porque es ahí que está el futuro si aparte de los valores agregados demosles valor agregado a nuestros commodities demosles valor agregado a lo que hacemos y es esperanzador lo que vos contás y bueno casualmente tenemos un caso acá hay 300 millones de chinos de altísimo poder adquisitivo que viajan que están acostumbrándose al sabor a los gustos de la cocina occidental que son gourmet y lo que yo les digo es pónganle valor a su producto pónganle un código QR que lleve un video de cómo se cocina su producto de cómo se produce de cómo son los cielos donde se siembra el grano que no pueden creer que tengamos una pureza de aire como la que tenemos pongamos la marca argentina que está bastante abandonada contra lo que uno tiende a creer es increíble y todo lo que han hecho ustedes y con tanto esfuerzo de inversión que esté representado la verdad Andrés es un gusto hablar con vos y justamente anteriormente con Daniel estábamos hablando de Rasti de Juguetes Rasti que también son una empresa que no paran un segundo que emprenden todo el tiempo que son número uno en lo que están haciendo y estamos inspirando a las pymes a los emprendedores a que apuesten a que sigan adelante y saltar las grietas que con grietas no hacemos nada así que tal cual te agradezco muchísimo y ya después te vamos a cursar la invitación para que cuando vos tengas y tus tiempos lo permitan y tengas agenda podamos hacer una nota más larga en el estudio así que muchísimas gracias por el llamado te agradezco de corazón dale saludo chau Daniel impresionante hoy me voy lleno de energía pymes quiero ser pymes para toda mi vida para lo que me quede de vida quiero ser pymes quiero trabajar con mis hijas con las socias yo tengo son chiquitas 6 y 8 años o sea tengo las socias pero yo tuve una reunión de trabajo con una de ellas porque no la podía dejar dije si hago la reunión con mi hija o no y un almuerzo con gente que era conocida pero de trabajo y fue muy linda experiencia de trabajo con tus hijos que barro el tema me encantó hablar con vos de todo esto pero que justo teníamos el llamado de alguien que está explorando darle valor agregado lo que decías vos las pymes podemos las pymes pueden y bueno hay que hacerlo y inspirarse o copiar como quieran llamarlo me gusta decir inspirarse pero o copiemos a ustedes a empresarios como ustedes que lo hacen seguro así que felicitaciones bueno Andrés que ya cortamos pero vos también y quería profundizar un poquito más con el tema de la robótica en las escuelas porque es algo que también están exportando el modelo a Uruguay creo que ya se hicieron las presentaciones y próximamente salen licitaciones donde ya nos invitaron a participar digamos lo que tenemos hecho nosotros es no solo los kits de robótica sino todo el complemento con materiales didácticos para los profesores para los chicos está en una plataforma que se llama Blink y después tenemos la capacitación para poder implementarlo con los docentes o con los directivos de las empresas entonces como que tenemos todo un servicio integrado que no existía acá en la región y bueno y eso es algo que como decías vos es valor agregado armamos un equipo que se llama equipo Rasti de robótica y educación que hay especialistas en robótica hay programadores y bueno y queremos que los chicos aprendan con Rasti y hoy en día que se utilice la tecnología no solo para jugar sino también para aprender robótica programación pensamiento lógico desde chiquitos ayuda a que en el futuro la Argentina tenga chicos mucho más creativos y profesionales que les interese lo técnico y son colegios del estado o están haciendo todo tipo de escuelas como llega la robótica a las escuelas hoy en día nosotros estamos proveyendo más que nada todos los kits a colegios porque todavía este año no hubo licitaciones de material así para las escuelas pero las escuelas nacionales las provinciales están invirtiendo mucho en robótica hay muchos programas que son digamos pilotos pero están trabajando muy bien en ese sentido y es lo que se viene en el mundo es esto y bueno y también en Brasil vemos que hay un lindo canal y ya tenemos partners que vamos a presentarnos juntos en distintas licitaciones es increíble tienen estudiado seguramente tienen estudiado la cantidad de nenes y nenas porque viste que muchas veces las chicas pues siempre hablamos de los chicos los chicos armar el avión el castillo pero cuántas nenas se están integrando y sobre todo me interesan los programas de robótica porque estuvimos esto es un caso personal averiguando en unas escuelas de robótica que hay para chicos y el 95% son varones o sea como que las chicas las nenas no y eso depende de los padres que incentivemos entonces si lo tienen estudiado y que están haciendo para incluir más a las nenas a ver lo que descubrimos nosotros es que el adulto es el culpable entre comillas de darle determinado género a cada juguete el ladrillito antes en la década del 70 y 80 estaba visto como que era solamente para varones de hecho cuando nosotros empezamos a lanzar blocky o rastry también para las nenas los jugueteros decían no, esto es de varón no puede ser una caja rosa y bueno y hoy en día vos vas a un espacio de juego donde ves a los chicos y hay chicos chicas y las chicas arman naves y los chicos arman la casita para el perro entonces ahí somos los adultos los que le estamos metiendo eso en la cabeza y la verdad es que es increíble como se prenden las nenas con rastry las cosas que arman y en algunos casos mucho más creativos que los hombres yo tengo que hacer la pregunta para cuando rastry land ya hubo propuestas ya hubo propuestas para licencia de rastry land pero bueno eso es para otra para más adelante para más adelante para otro programa porque así es sabés que nos queda se vuela nos quedan dos minutos nada más tiranos y la verdad que te agradezco muchísimo quiero agradecer que nos hayas traído regalos porque lo vamos a hacer el sorteo por Instagram y que para terminar porque ya se voló ya quedan un minuto y medio la tecnología el mundo digital viste todas las pymes reconversión de negocio transformación digital para ustedes ha sido un escollo como lo han llevado adelante porque incluyeron me imagino la automatización de procesos productivos como lo llevaron y si fue muy difícil encararlo o lo hicieron de a poquito de a pasos yo lo que trato de transmitir cuando doy alguna charla para pymes es hay muchas cosas que no sabemos y hay mucho por hacer y para esas cosas que no sabemos hay profesionales hay consultoras que están a la medida de la pyme no es que tenés que hacer inversiones millonarias que son imposibles nosotros tenemos todo el sistema de gestión del depósito que es todo automatizado lo hace una computadora digamos donde hay que poner y donde hay que sacar productos lo hace una computadora y para eso uno de mis hermanos Sergio contrató una consultora para eso y podemos tener este sistema que te elimina a cero los errores de manejo de stock de preparado de pedidos y como eso hay un montón de cosas que podés sistematizar tenés CRM pero a veces los pymes lo podemos hacer todo tenemos que tratar de ser humildes y decir bueno a ver quién es especialista en protocolo familiar bueno tal persona bueno a ver hagámoslo pero no que ah no es muy difícil no lo hago no hay posibilidades para hacer cosas reconocer la palabra reconocer de donde la miremos de detrás para adelante o delante para atrás es la capicúa se lee de la misma forma así es la verdad que muchísimas pero muchísimas gracias nos inspiraste a todos y mil gracias por venir y tomarte el tiempo espero que podamos encontrarlo nuevamente seguro seguir con todos los temas que nos faltan porque tenemos 10 temas más para hablar cuando quieras Mavi muchísimas gracias a todos los que nos escuchan mil gracias nuevamente y síganos en generadores.tv y nos vemos el martes próximo de 16 a 17 ahora tenés más herramientas para tomar decisiones generadores.tv sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas buena semana y nos vemos el próximo martes